Bueno, todavía nuestro pueblo sale en 6 horas. Estamos en el aeropuerto de Lima, vamos a ver qué Hacemos las 6 horas, el desayuno, pero ya estamos en Lima hoy primero de abril, rumbo a nuestra capacitación, todos los controles, la parte que menos me gusta creo es pasar controles, pero bueno, es un pequeño incidente, pero pasamos, sí, un incidente con parte de la empresa que debían pagar esto, que se llama TUA, que es un impuesto, impuesto que ellos querían evadir, la cámara está en mi cara, que querían evadir puesto que no querían pagarlo, muy mal, muy mal, muy mal. Anari, acabas de indicar que te da sed en los aeropuertos, eso le pasa creo a todo el mundo, sí, pero ahí me da sed hoots en la parte más cara, donde cada gaza vale 10 dólares, cada botella de agua, cada botella de agua, 5 dólares, aquí fue donde comí mi snack más, caro creo, me salió como 50, porque me dio hambre, un sándwich de jamón, de cerdo creo, y con una gaseosa, como 50 soles, yo así toda entusiasmada, ay, vale 4 soles, porque dicen que esto es caro, quieren dólares, pero, ¿qué se le hace? ¿Qué recomiendas? Tomar agua antes de... Sí, tomar un bebé, mucha agua, pero es que a mí siempre me da sed, cada vez que paso ese control, creo que es que como que me deshidrato mucho con la desesperación, así como que, ya déjenme pasar. Sí, ¿dónde está? De Estados Unidos. A ver, ¿qué será, señores? ¿Dónde estamos, Danarí? En el terminante. Gracias, señor, muchas gracias, buenos días. Nos vamos a la Plenilla. ¿Nos vamos a dónde? Plenilla. Por allá está la entrada. Nos vamos rumbo a Pereira. Y aquí preguntando los precios en las notas. 25,86. Sí, pienso que sí. Creo que es bastante pollo, pero amigos, esto está muy rico, muy rico. Y compramos una gracia que se llama colombiana. Lo pusieron Peter Alveiro, hija. Ya llegamos. Que nos esperó, cielito, hija. Estamos felices. Gracias, cielito. Ay, no, gloria a Dios. La felicidad es mía. Te lo he hecho a nosotros. Gracias. Vamos. Hasta luego. Bienvenido a ustedes. Muy bienvenidos. Ay, no, con mucho cariño. Pero me imaginé que era un pueblito, Pereira. Esta es una ciudad. Del eje cafetero, esta es la ciudad más desarrollada. Pero en casi que el tamaño está igual Manizales y Armenia. Los tres son el eje cafetero con Armenia y Manizales. Bueno, vamos a probar cuatro, que es de sabor toronja, lo cual es muy nuevo. Es como una fanta, pero es fresco. Siento el sabor de Brasil. No sé de qué, pero es como guanábana con fanta, algo así. Y yo tengo aquí una club colombia, una club colombia negrita. Y salud. Salud. Señora Lucy. Gracias. Un sueño hecho realidad. Qué salida de sol. Qué salida súper linda. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué hermoso este amanecer. Es hermosísimo. Mira, qué lindo. Mira, el sol es tan bonito. ¿Cómo vas? ¿Cómo amanece? Muy bien. ¿Qué tal tú? Gracias a Dios. Perfecto. Sí. Qué chévere. Este es un paisaje hermoso. Su hermana Janet nos brindó la casa. El señor Antonio. Estuvimos con su mamita Lucy. Y en verdad este es nuestro segundo día aquí en Colombia. Estamos en Pereira. Y hoy día vamos a salir temprano porque tenemos que ir a visitar varios lugares. Y nos han indicado que vamos para... Nos vamos para... El parque cafetero. Pintico colombiano que es un cafecito rico. Al despertar de la aurora. Qué rico. Y la preparan ahí nomás. Así ya. Nomás. Por eso todavía le queda. Claro. Porque conserva, claro. Don Antonio es flaquito. Que se conserva. Y esta zona es el Quindío. Sí, es Quindío. Que familia tan querida. Un saludo a Don Lorenzo. Ya lo veo amañado. Con esa gente tan bella. Está bien acompañado. ¡Bravo! Y saludo a Alessandra. Y saludo a Alessandra. Y en verdad yo la consuelo. Demole la bienvenida. Un saludo para cielo. Yo la quiero saludar. Y no es que sea mañosa. Mirándole bien la pinta. Tiene pinta de mafiosa. Y también para el caballero. Pero en algo lo destaco. Yo lo quiero saludar. Hoy se brindó muy cachaco. Hoy se brindó muy cachaco. Y mi hombre es un profeta. En verdad lo felicito. Qué linda es su camioneta. Qué linda es su camioneta. Ay, qué rico. Mira, el frein de Grillo. El frein de Grillo. Nanarita, ¿qué te pareció el show? Fue una cosa impresionante Solo me hace pensar en lo cual rico somos Perú como cultura Pero no sabemos amar lo que tenemos En la carencia de poder trabajar y valorar a nuestros artistas Para que logren cosas como lo que acabamos de ver Estoy muy consternada, tengo muchas ganas de ganar Fue hermoso Precioso, precioso, fue muy bello Nos toca hacer cosas así, pero nos toca Acabamos de comprar Una deliciosa solterita Se llama solteritas ¿Son frutas? ¿Qué son, Danerí? ¿Es una galleta? Pecina, por favor, por lo que más quieran una solterita Y a todos parece que les gusta la solterita No, 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 no Gracias por ver el video.